Música Desde que China y Bolivia establecieron vínculos diplomáticos hace 34 años en 1985 sobre la base del principio de respeto mutuo y trato igual, las relaciones amistosas, bilaterales y la cooperación económica se han consolidado y desarrollado rápidamente, generando beneficios tangibles para ambos pueblos, convirtiéndose además en un modelo de cooperación económica y comercial entre Latinoamérica y China. En 2017, el comercio bilateral entre ambos países ascendió a 2.430 millones de dólares, lo que convirtió a China en el segundo socio comercial más grande de Bolivia, solo después de Brasil y la mayor fuente de sus importaciones con 2.030 millones de dólares. En junio de 2018, a invitación del presidente de China a Xi Jinping, el presidente boliviano Evo Morales realizó una visita de Estado a China. Durante esta visita, ambos líderes intercambiaron a fondo sus opiniones sobre las relaciones sino-bolivianas, cooperación en diversos campos y temas internacionales y regionales de interés común. Asimismo, señalaron conjuntamente el camino para el desarrollo de las relaciones sino-bolivianas en esta nueva época. Ambas partes también firmaron una serie de acuerdos de cooperación. Esta visita ha permitido construir un modelo de cooperación sino-latinoamericana y escribir juntos los nuevos capítulos del desarrollo conjunto. El gobierno boliviano planea esforzarse aún más en la construcción de infraestructuras, aumentar el valor agregado de los recursos naturales y expandir la producción y exportación de energía. La construcción de la Franja de la Ruta por parte de China ha reportado enormes dividendos a todos los países involucrados. China cuenta con tecnología avanzada y fondos suficientes. La cooperación económica y comercial entre China y Bolivia busca complementarse para beneficio mutuo y de ambos pueblos. En esta edición de Puntos de Vista, nuestro equipo entrevistó en exclusiva al señor Gerardo García, vicepresidente del partido gobernante de Bolivia Movimiento al Socialismo, en la que expresa sus opiniones sobre temas como el intercambio de partidos políticos y el desarrollo de las relaciones entre China y Bolivia. Señor vicepresidente, bienvenido a nuestro programa de Puntos de Vista. Agradecer por la invitación a esta entrevista y agradecer por la invitación que nos ha hecho la hermana República Popular de China, que en realidad el Partido Comunista de China nos hizo esta invitación al Partido Socialista de Bolivia para poder venir una delegación de 16 dirigentes que venimos del Partido Socialista del MAS y PSP de Bolivia, incluidos algunos dirigentes sociales de Bolivia. Bueno, ¿cuáles son los principales propósitos de su presente visita a China? ¿Podría compartir con nosotros algunos logros concretos que ha alcanzado durante este viaje a China? Sí, exactamente en estos días que pudimos visitar, en principio logramos visitar la muralla china, que es para nosotros novedoso ver esa infraestructura que han logrado hacer. Bueno, no tuvimos mucho tiempo para poder visitar o llegar toda la muralla, pero en el poco tiempo que hemos estado, para nosotros es histórico ver esa muralla, cómo lo han construido, cómo han logrado hacer semejante infraestructura, y vamos a llevarnos un buen recuerdo de la muralla. Y posteriormente hemos tenido entrevistas con muchas autoridades de gran importancia, en la cual nos han hecho conocer los logros que han podido superar aquí en China, el Partido Comunista, especialmente cómo han logrado educar desde los jóvenes hasta lograr llegar a ser al gobierno. Han sufrido muchos años. Realmente para nosotros es importante este tipo de educación, este tipo de salud que vive aquí en la hermana en China. Muy importante cuando el promedio de vida nos hacen conocer que es de 80 años en China, y en cambio en Bolivia no llegamos a un promedio apenas de 45 años de vida. Entonces estamos casi por la mitad de un promedio de vida entre China y Bolivia. Pero seguramente eso lo vamos a superar gracias al conocimiento que vamos a llevar desde aquí a Bolivia, cuáles son las causas para que nosotros superemos nuestro promedio de vida, que es tan importante uno que es la alimentación, uno que es también la salud. Eso hace que el promedio de vida han logrado superar aquí en China, y en Bolivia todavía ese promedio estamos muy bajo, estamos con un 45%. Entonces, esto y otros temas que han sido de gran importancia conocer para nosotros, como el tema del mercado que tienen aquí en la China, la industrialización, que para nosotros es de gran importancia la tecnología que han avanzado aquí, es de mucha importancia que nosotros lleguemos a conocer, nos transfieran ese conocimiento tecnológico que vive en la China. Conociendo y viendo ese tipo de tecnología, creo que estamos muy lejos de llegar, pero tenemos la materia prima, como el caso del litio, del hierro y otras materias primas que han sido saqueadas desde Bolivia a los países anteriormente, a España, y a otros países que han llegado a explotar en Bolivia toda la materia prima en bruto. No se ha logrado industrializar, que en Bolivia recién estamos con nuestro gobierno hace unos cuatro años atrás, empezando con la etapa de industrialización, que eso nada fácil, y gracias a la tecnología incluso de los hermanos de China que están haciendo, que ya tenemos la fábrica de Uria, tenemos la fábrica de cloruro de potasio, y hoy en día una gran empresa ha agarrado también el tema del litio en el salar de Uyuni, que eso es para nosotros una riqueza bastante grande, que no lo vamos a poder explotar ni en 500 años, es súper grande. Entonces, eso es para nosotros muy beneficioso, que desde la China nos están transfiriendo su conocimiento, su experiencia, para industrializar en Bolivia. Con la clausura de la segunda sesión anual de la 13ª Asamblea Popular Nacional de China, el día 15 de marzo, se concluyó el periodo anual de las dos sesiones aquí en China, durante el cual el primer ministro chino, Li Keqiang, presentó el informe sobre la labor del gobierno. El canciller chino, Wang Yi, contestó las preguntas de periodistas nacionales y extranjeros en una rueda de prensa, y tuvo lugar una serie de eventos importantes de la agenda política del país. Desde sus puntos de vista, ¿qué importancia tiene el sistema de las dos sesiones, como orientación anual del desarrollo de China, y qué impresión le han dejado las dos sesiones de China de este año? Sí, para nosotros positivo, porque en realidad las primeras sesiones que ha vivido en la China nos comentaban el día de hoy, por ejemplo, que antes han vivido momentos difíciles, y pobreza en China también, no ha sido fácil superar esa etapa, pero hoy en día creo que ya han llegado a lo más alto, que en realidad ya el medio de vida ya es otro. Hoy en día ya en China tienen un salario superior a lo que era antes, entonces tienen para poder mejorar sus condiciones de vida de todos los hermanos de la China, que eso es importante para nosotros, que en Bolivia también lograr llegar a eso. Entonces, para nosotros es muy positivo estas dos sesiones que en realidad han superado, han logrado cerrar y avanzar ya en otra etapa de hoy en día adelante, seguramente ya con otras metas que va a lograr alcanzar el presidente aquí en China. A finales de abril tendrá lugar en Beijing el segundo foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. Han transcurrido seis años desde el planteamiento de esta iniciativa. Está claro que a través de esta iniciativa los países participantes han alcanzado frutos en sectores como por ejemplo la construcción de infraestructuras, los servicios financieros, entre otros. Bolivia es uno de los países de la región latinoamericana en firmar el memorándum de entendimiento sobre la cooperación en la Franja y la Ruta. ¿Cómo valora usted esta iniciativa propuesta por el presidente chino Xi Jinping y cómo pueden cooperar China y Bolivia en el marco de esta iniciativa? Nosotros realmente muy positivo para nosotros los bolivianos porque se nos ha abierto muchas posibilidades incluso de exportar muchos productos aquí a China porque en el caso de la soya, la quinoa, el café, el cacao, la carne vacuna y muchos otros productos que se han abierto las puertas que China tiene un mercado bastante grande que es para nosotros muy positivo. Entonces en ese sentido realmente para Bolivia es positivo este tipo de acuerdos que se han llegado en el tema de comercio entre China y Bolivia porque anteriormente no teníamos estos acuerdos, no podíamos exportar nuestros productos a la China. Hoy en día tenemos esa facilidad que se han abierto este mercado especialmente aquí en la China para Bolivia que estamos recién tratando de mejorar la producción en Bolivia porque anteriormente los gobiernos de turno nunca han apoyado en el tema de la producción, en mejorar la producción, la calidad de la producción. Hoy en día recién hemos empezado con este nuestro hermano presidente Evo Morales que está apoyando decididamente en el tema de mejoramiento de la producción, la calidad de la producción para la exportación a diferentes países y en este caso aquí a China que se nos ha abierto ese mercado. Y también en el tema de la industrialización que es importante para los bolivianos porque gracias a las empresas chinas en Bolivia estamos en la etapa de construcción de mejores carreteras, de mejores puentes, de infraestructura y también en el tema del tren bioceánico en Cochabamba de Bolivia está en la etapa, ya estamos en eso y eso es muy positivo para el desarrollo de los bolivianos, para los productores y para todos los bolivianos que hay propuestas que realmente son novedosos para los bolivianos, hay una propuesta que nos planteaban también de un tren urbano en un departamento tan grande que es Santa Cruz, entonces esas cosas realmente para nosotros es un gran logro, un gran desarrollo. Lo que nunca se ha visto en Bolivia, ese tipo de obras, infraestructuras que han desarrollado los hermanos empresarios de China que tenemos, creo que más de 60 empresas en Bolivia trabajando para el desarrollo y mejoramiento de muchas infraestructuras en Bolivia. Entonces eso es para nosotros totalmente positivo y llegar a esos acuerdos entre Bolivia y la China es una gran ventaja que este mercado para nosotros es totalmente positivo porque es grande, realmente inalcanzable. Entonces en ese sentido nuestro presidente incluso nos recomendaba en estos días de que si ojalá pudiera haber mercado para el gas boliviano para vender gas a China lo que pasa que el problema es que el transporte es un poco largo, costoso y el almacenamiento del gas pero están en ese estudio, según nos informaban que están en ese estudio de poder cómo transportar el gas a la China porque si lo necesitan un 40% que nos hacían conocer hay una necesidad de un 40% del gas que requieren aquí en China. Entonces por eso para nosotros es muy importante que si eso logramos en Bolivia. Recordamos que en junio del año pasado el presidente boliviano Evo Morales realizó una nueva visita de gran importancia a China donde celebró conversaciones con el presidente chino Xi Jinping y con otros dirigentes llegando a relevantes consensos en diversos campos. Como usted ha mencionado actualmente la cooperación entre China y Bolivia se centra en los sectores como por ejemplo alta tecnología, agricultura, gas, satélite, entre otros. ¿Qué avances se han logrado en la cooperación bilateral a raíz de la visita del mandatario boliviano a China? Sí, lo que se ha visto es la apertura de los mercados para la exportación de los productos. Eso ha sido una novedad para los bolivianos de que haya el mercado en la China para exportar diferentes productos. Eso es uno de los grandes logros y novedosos para los bolivianos porque nuestro producto del sector agrícola en el campo especialmente de muchos productos no solamente la soya, los intermediarios en Bolivia lo bajan el producto y almacenan el producto en grandes cantidades y ellos lo exportan recién a otros países. Entonces ellos son los que se lo ganan la plata y los productores, los verdaderos productores ganan lo mínimo o pierden. Entonces por eso todos los bolivianos hemos quedado muy contentos, muy agradecidos con nuestro presidente y el presidente de China que han logrado firmar esos acuerdos. Bueno, ¿cómo entiende usted el concepto de una comunidad de futuro compartido para la humanidad presentado por China? No, para nosotros totalmente muy importante. Yo hablaba incluso en Bolivia necesitamos el hermanamiento con China, con algunos municipios de China y con algunos municipios bolivianos que no gozan de muchos recursos económicos, todavía no han logrado superar sus problemas de la pobreza. Entonces ver cómo tener esos acuerdos, esos contactos directos sin llegar al gobierno central entre China y un municipio de Bolivia, tener esos acuerdos de repente de hermanamiento decimos nosotros para tener algunos apoyos o ayudas en el tema financiero o apoyos en el caso de la tecnología también. Sabemos que el año pasado, 2018, se conmemoró el 40 aniversario de la puesta en marcha de la política china de reforma y apertura. Gracias a esta política, el desarrollo económico de China ha logrado grandes avances. El presidente chino Xi Jinping ha confirmado en muchas ocasiones la determinación del país en la profundización de la apertura de su mercado. Esto se evidencia, por ejemplo, con la exitosa celebración de la primera exposición internacional de importaciones de China. En su opinión, ¿qué significa una China abierta para el mundo? Pienso que con eso China va a lograr superar mucho más de lo que hasta ahora ha alcanzado, ha llegado, porque aperturándose en el mundo entero va a lograr mejorar sus condiciones de vida y económicamente va a superar a la economía, yo diría mundial, que anteriormente se decía que Estados Unidos es lo más grande que podíamos tener en todo el mundo, pero sin embargo, hoy en día para nosotros que China lo va a superar a muchos otros países que eran la primera potencia en el mundo, porque aperturándose con todo el mundo va a lograr superar mucho más en todo nivel, en el nivel de la tecnología, en el nivel económico y en todos los niveles, porque se está convirtiendo China en un país muy solidario. Para los bolivianos tener ese conocimiento, como nuestros hermanos de China se están aperturando al mundo entero, no solamente como tal vez Bolivia, éramos cerrados en este tema, no teníamos salida a ningún otro país, no teníamos relaciones antes que sea el gobierno de nuestro presidente, nos prohibían que nosotros podamos industrializar, avanzar, pero hoy en día que hemos logrado con nuestro presidente Evo Morales, avanzar, aperturarnos, abrirnos como China se está abriendo al mundo, también nuestro hermano presidente se ha abierto, ha invitado a todos a que puedan invertir en Bolivia, pero no siendo patrones, sino siendo socios importantes para el desarrollo, y en ese sentido creo que es la apertura, es muy importante tener en el mundo entero con toda la tecnología para seguir captando más reconocimiento y lograr desarrollar mucho más en China, lo que han alcanzado hasta hoy en Bolivia. Estamos recién empezando con este tipo de tecnología, recién vamos a empezar, estamos empezando con la industrialización, que hemos dado un pequeño paso, que seguramente en el transcurso de unos 10 años posiblemente Bolivia estemos cambiando algo más de lo que somos hasta ahora, pero gracias al conocimiento y al apoyo que siempre Bolivia vamos a agradecer a los hermanos de China que nos han transmitido esa tecnología, entonces con esto pienso que sí vamos a superar, sí vamos a avanzar, porque antes no nos permitían salir con nuestros productos de Bolivia a otros países, más bien importábamos los productos de otros países a Bolivia, porque no ni siquiera abastecíamos la canasta familiar con muchos productos, como el día de hoy todavía nos falta en el caso del trigo, la harina, pero otros productos ya tenemos suficientemente como para poder exportar. Entonces en ese sentido, para ha sido muy importante aperturarse, tener esas relaciones con otros países, vecinos, hermanos, en este caso con la Asia de nosotros, que de Bolivia aquí son 12 horas de diferencia entre Bolivia y China. Bueno, decimos que los intercambios entre los partidos forman parte importante de la relación entre China y Bolivia, ¿cuáles son sus perspectivas sobre la futura cooperación entre su partido, el movimiento al socialismo y el partido comunista de China para fomentar el aprendizaje mutuo en materia de la gobernación del país? Eso es lo que justamente andamos buscando transmitir, ese conocimiento, esa experiencia del partido comunista de China, que realmente han avanzado demasiado. En Bolivia no tenemos todavía esa preparación, esas escuelas de formación y capacitación política es donde nos hace falta, y aquí han avanzado demasiado, tienen esa educación, tienen esa disciplina política, lo que en Bolivia no lo tenemos. Estamos en esa etapa en querer recién formar, ideologizar a nuestros jóvenes y en Bolivia nosotros hemos logrado estabilizar la economía. El dólar se ha quedado ahí, no sube ni baja, y el boliviano tiene valor hoy en día, por eso todo el mundo quiere que nuestro hermano presidente siga de presidente, es un pedido del pueblo, no es capricho de Evo Morales, sino es el pueblo el que ha pedido que nuevamente llegue a ser presidente, y hemos logrado en estas elecciones privadas, sacarle que sea nuestro candidato oficial por el movimiento al socialismo, para ganar en estas elecciones de octubre. El 20 de octubre se nos vienen las elecciones nacionales en Bolivia, ya en las primarias hemos garantizado que Evo Morales ya es oficial candidato, Evo y Álvaro, entonces nuestra meta hemos trazado ganar en estas elecciones con un 70%. Bueno, señor vicepresidente, tenemos que reconocer que Bolivia no es un país muy conocido para el pueblo chino, ¿qué podemos hacer para promover el conocimiento mutuo entre los pueblos de ambos países? Yo creo que va a ser importante tener estos contactos políticos para empezar entre Bolivia y China, nosotros estamos haciendo una invitación que nuestros hermanos del Partido Comunista de China puedan ir a Bolivia, a pasar seminarios, talleres a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos bolivianos, o también de Bolivia a China a preparar jóvenes que puedan tener el conocimiento amplio de lo que ha sido, de lo que es el Partido Comunista de China, cómo han logrado superar esos tres niveles de educación para poder llegar a ser autoridades. En Bolivia estamos lejos de eso porque hoy en día estamos invitando a gente que ha sido de la oposición, a gente que ha sido enemigo de este proceso del Partido Socialista en Bolivia, esa gente estamos invitando a que sean ministros, a que sean autoridades, entonces eso es para nosotros dañino, por eso queremos en Bolivia nosotros socializar, queremos un poco más profundizar el tema político que es tan importante, si no tenemos esa educación política no vamos a lograr superar en Bolivia. Entonces, a través de estas relaciones comerciales, diplomáticas, que hoy en día tenemos nuestro embajador aquí en la China de Bolivia y de China en Bolivia también, entonces a través de esas relaciones seguramente vamos a estrechar más amistades porque Bolivia antes no era conocida para nadie. Anteriormente de Bolivia a China era difícil llegar o venir, hoy en día nos hacen las invitaciones gracias a los contactos políticos del Partido Comunista y con el Partido Socialista hemos logrado llegar, yo estoy llegando mi tercera vez a China a poder tener esta entrevista, contacto, hermanarnos con los hermanos comunistas de China y eso es para mí un gran avance, tener ese conocimiento, esa gran experiencia que han sufrido mucho para llegar a estas alturas, pero han logrado, creo que ahora ya hoy en día pueden estar más tranquilos, seguros de lo que son los hermanos en la China gracias al Partido Comunista y en Bolivia también quisiéramos alcanzar eso. Entonces, tener ese hermanamiento, diríamos nosotros, entre China y Bolivia es muy importante porque aquí en la China tienen bastante desarrollado la tecnología y eso queremos poco a poco también que nos transfieran en Bolivia a través de las industrializaciones, a través de otros conocimientos muy importantes científicamente, la salud por ejemplo, no tenemos nuestra propia medicina, no lo fabricamos, muchas cosas que nos faltan en Bolivia aquí han avanzado demasiado, entonces eso es importante para todos los bolivianos. Bueno, además de lo mencionado, creo que Bolivia es un país con abundantes recursos turísticos por explorar por los turistas chinos, ¿cierto? Exactamente, hay mucho por descubrir, hay mucho todavía, yo mencionaba por ejemplo el tema del litio, que se está empezando gracias a que no nos han robado, yo diría el tema del litio, que casi a nivel mundial el primero y el mejor que tenemos en Bolivia, entonces recién se va a empezar a explotar, entonces hay lugares turísticos que todavía no se han llegado, siquiera a descubrir, no se han llegado a poder mejorar para poder tener la visita de los extranjeros en Bolivia, entonces estamos en esa etapa, en muchos lugares, en muchos departamentos de nuestro país, falta mejorar el tema del turismo, promocionar el tema del turismo, que hay mucha gente extranjera que quiere visitar, pero no tenemos las condiciones, si se quiere en algunos lugares turísticos. Bueno, señor vicepresidente, muchas gracias de nuevo por sus comentarios y opiniones, muchas gracias. El agradecido soy yo por habernos invitado a esta entrevista. Muchas gracias.